Regresamos a tu programa desde tu mirada seis con diecinueve minutos y estamos hablando el día de hoy acerca de poder y perversión. ¿Ya no estás en deportes, José Luis? Sí, pero ahorita me los quito. No, ya. Ok, perfecto. No fue la interferencia. Bueno, pues estamos hablando acerca de poder y perversión. Y como te comentaba hace un momentito, esta postura desde la cual una persona asume su lugar de poder y estamos hablando desde algo, desde una escala como puede ser hasta el hermano mayor respecto al menor, los padres, el maestro, un adulto respecto de un niño. En cualquier jerarquía siempre hay una persona que tiene más poder en determinado contexto que otra o que otras y es esto, es desde esto de lo que estamos hablando. No necesariamente estamos hablando de dictadores, no, no. Desde algo tan sencillo es que se empieza a notar y que se puede alcanzar a distinguir estas formas. Decíamos, nosotros nos vamos a regir por, no necesariamente por la ley del más fuerte, como sería lo salvaje, lo más fuerte pensándolo físicamente, sino que son otro tipo de fortalezas, entre comillas, las que entran en competencia cuando hablamos de una, de la cultura, ¿no? Puede ser en algunos contextos la inteligencia, puede ser en otros contextos influencias, puede ser en otros contextos totalmente circunstancial, como el hecho de ser el hermano mayor, por ejemplo, o la hermana mayor, puede ser un montón de cosas, son distintas. A final de cuentas, hay cosas que te permiten, te dan más alcance, digamos, que a las personas que están alrededor en determinados contextos y de ahí que puede que te encuentres en una situación en donde te toca o tienes la posibilidad de tomar una decisión, de asumir este tipo de cargo. Pero esto, en nosotros los seres humanos, se ha transmitido como la ley, digamos, los que nosotros nos regimos bajo este acuerdo que es la ley. Cada país, cada familia incluso, tiene sus normas distintas, pero en general es esto lo que nos rige o lo que se supone que nos rige, ¿no? Más que, sencillamente, estar en lo salvaje de, bueno, pues, a ver quién corre más rápido y a ver quién ataca más y a ver quién tiene los dientes más feroces, etc. Entonces, la ley, digamos, habría que asumirse como un algo, como una especie, como un algo aparte, independiente de nosotros, que nosotros podemos asumir en determinado momento, a lo cual nosotros podemos recurrir en determinado momento. Cuando una persona se encuentra en un puesto que le otorga poder, si lo asume de esa misma manera, entonces, en todo momento está enterado de que él también está sometido a esa misma ley, a ese mismo poder. Es nada más como un emisario, únicamente está portando eso, pero no le pertenece eso. Decíamos, cuando es al revés, cuando la persona asume que es la ley, que se convierte en la ley, en lugar del portador de la ley, entonces se pervierten las cosas. Puede sonar muy complicado, vamos a pensar cómo. No hace mucho, bueno, sí hace mucho, en realidad, no tanto, y ya lo habíamos comentado por aquí en el radio, aparecía unas, pues, supuestamente como conferencias, unas charlas, que hablaban, donde hablaban acerca del abuso infantil. Y por ahí una persona estaba explicando su postura, postura, hago énfasis, personal, es decir, él estaba opinando eso, no quiero decir que todas las personas de este sector opinen lo mismo, pero él estaba exponiendo su opinión al respecto. Y se cuestionaba, el público tenía oportunidad de hacer preguntas y de cuestionar, y se cuestionaba esta parte de la violación de niños, por ejemplo, en seminarios. Entonces, bueno, pues decía que era algo gravísimo, etcétera, ¿no? Estaban las personas hablando acerca de eso, con los distintos ponentes que estaban ahí. Y este individuo saca su opinión, él era parte de algún seminario, y este individuo dice, explica a los demás cómo es imposible que un padre viole a un niño. Él dice, es mentira que lo pueden violar. Un padre no puede violar a un niño. Yo me quedé pensando, bueno, pues seguramente se refiere a que lo sacan, ¿no? Si violan a un niño, pues lo sacan. Entonces explica, continúa explicando. Y dice, lo que pasa es que estas personas son elegidos, son personas elegidos de Dios, ¿no? O sea, no son como cualquier persona. Entonces son personas necesariamente buenas, no pueden hacer algo malo. Otra vez, yo pensaría en la lógica habitual, bueno, si esas son sus creencias, entonces el hecho de que una persona haga algo como esto, inmediatamente debería avisarles, oye, no, pues seguramente que este no es elegido, porque si hizo esto, entonces nos engañó todo el tiempo, ¿no? Seguramente que no es elegido, porque si violó y si hizo daño. No, la lógica era al revés. Como él es elegido, como él es bueno necesariamente, necesariamente, entonces aunque viole no es violación, es algo distinto. Esta era la lógica. Esta es la lógica de la perversión, exactamente. Es, digamos, como todavía, ahí todavía podríamos ver un rasgo de cómo están fuera de la realidad totalmente, ¿no? Porque de alguna forma el perverso sabe que está haciendo algo malo. ¿Sabe cómo podría estar haciendo este brinco a la ley? Por eso es que de repente nos topamos con estas personas tan, como podríamos decirlo, mañosas, ¿no? Mañosas y que a final de cuentas acaban haciendo sentir al otro. Esto ya solamente lo podríamos distinguir pensando, digamos, en un análisis directo con esta persona, porque a final de cuentas con esa forma de hablar, por ejemplo, sobre la violación, entonces no hay ningún culpable, ¿no? A final de cuentas está saliéndose con la suya. ¿Por qué? Porque no es una violación y en sí era una cosa indignante, Gaby. Yo también recuerdo de eso porque es como si hasta fuera, era, ¿qué decía? Era como una lección de erotismo, una cosa así. ¿Lo recuerdas? El título era acerca de la sensualidad. De la sensualidad, sí. Una cosa curiosa porque aparte era en una universidad la plática. Una cosa lamentable. Sí, era realmente una cosa lamentable, ¿no? Pero nos va demostrando, nos va enseñando cómo es que se van formando estas torceduras a final de cuentas, perversiones en la cabeza de las personas. Y qué es lo que acaba haciendo que ciertas personas hagan cosas innombrables, ¿sí ve? Porque justamente para que algo se pueda hacer, para que se pueda cometer un crimen así de grande, o cualquier otro crimen, se necesita, se necesita como quitarle el contexto de maldad. Por ejemplo, podemos escuchar a un ladrón que dice, yo no robo, yo tomo lo que está a la mano, ¿no? Ahí estaba y ya realmente lo necesito más yo que él. Yo no soy el malo. Hay personas que entran en un cuadro muy, muy distinto, pero ahorita estamos hablando de este uso de la ley. Otra persona puede decir, no estamos matando civiles, estamos matando al enemigo, ¿sí ve? Y por eso es que los estamos ejecutando y aventándolos por centenares a estas fosas, porque son el enemigo, porque la raza es el enemigo. Y ahí una vez más estamos viendo cómo se tuerce esta realmente como percepción de la realidad para poder llevar a cabo este tipo de cosas, ¿no? Recuerdo mucho, cuando hablamos de esto, Gaby, me acuerdo mucho de un documental sobre los campos de concentración, que es realmente grotesco en ese sentido, en donde un oficial presencia que están masacrando a un grupo bastante grande de judíos en un campo de concentración. Ni siquiera en un campo de concentración, era una base en la que se tenía dentro de una ciudad y estaban matando a todas las personas. Y indignadísimo llama a todos sus oficiales y dice que en la mañana, cuando estaba desayunando, escuchó un pegar de gritos y vio que estaban unos oficiales burlándose de una muchacha judía y la balasearon y la aventaron a una fosa y continuaron con su trabajo. Y que eso era un desplante lamentable, que a partir de ese día las ejecuciones se tenían que hacer al menos a 200 metros lejos de la base porque era asqueroso estar escuchando esos gritos. Y uno dice, ¿qué? Y era una cosa que está grabado. No es un decir, es algo que quedó grabado en uno de los documentales que se hacían de los nazis, en una casa en donde estaban infiltrados teléfonos. Entonces está de su viva voz este tipo de cosas. Si se fija, ahí es como que ya no hay una percepción de que se esté haciendo un mal, sino de que nosotros somos la ley. Nosotros decimos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ese decir, yo estoy más allá del bien y del mal, es exactamente esta postura que estamos hablando. Vamos a seguir desarrollando esto, regresando al corte, así que quédese con nosotros. Volvemos. Regresamos a tu programa desde tu mirada 6 con 34 minutos. Estamos hablando acerca de poder y perversión. ¿Cómo es que se hace este, como esta torcedurita que resulta muy significativa y que tiene muchas consecuencias en la cabeza de la persona que la hace y también a su alrededor, también con toda la sarta de tonterías que puede hacer a partir de eso? En donde íbamos en una línea más o menos lógica y que va respetando los límites, los comunes, los generales, de los que nos hemos hecho en la cultura general para respetarnos, para poder convivir sanamente. Bueno, siguiendo esa línea, de pronto se cobra y basándose en esa línea lógica, esta es la parte perversa, esta es la parte curiosa, es que se hace esta torcedura para llegar a un final o a una conclusión totalmente distinta, a una conclusión que termina estropeando por completo la intención inicial de que estuviese esa norma ahí, de que estuviese ese precepto ahí. Uno podría pensar, bueno, si está este precepto es justamente para eliminar a todas las personas malas del camino, a todas las personas que podrían llegar a hacer alguna cosa grave, como violar, por ejemplo, a los niños que se están cuidando, pero no, justamente ese precepto que está ahí, esa norma que está ahí, para supuestamente evitarlo, es la que termina defendiendo y la que termina justificando, al menos en la cabeza de esta personita perversa, este hecho, ¿no? Tenemos una participación, nos está comentando Anónima, no solo los violadores, también los abusadores domésticos, ellos creen que está bien, que están bien en su mando, porque este tipo de gente tiene estas características. Abusa, don Ají, abusadores domésticos, el esposo, por ejemplo. Ok, bueno, ¿por qué este tipo de gente tiene estas características? Bueno, antes vamos a hablar de por qué una persona puede crecer con esta forma perversa, con esta idea perversa de la ley, pero, este, antes quisiera, a propósito de lo que tú nos estás diciendo, los abusadores domésticos creen que están bien en su mundo. Tú, don Ají, nos comenta que te refieres como al marido, por ejemplo, ¿no? Aquí hay algo importante que también tenemos que tocar, ¿qué tipo de personas se relacionan con los perversos? O, yo no sé si sea ese el caso, por ejemplo, Anónima, no sé si sea el caso de tu pareja, por ejemplo, o de la pareja de quien sea que estés hablando, pero no cualquier persona se relaciona con un abusador. Se necesita tener como, imagínate que son engranes, y se necesita poder embonar con esa persona para que se pueda hacer una relación. Entonces, necesariamente, quien se está relacionando con este abusador, con este perverso, con cualquier tipo de persona, tiene algo que coincide, que hace resonancia con eso, y entonces es que entran. ¿Por qué continúan haciéndolo? Sobre todo cuando estamos hablando de las relaciones de pareja, porque su pareja, no vamos a decir, lo permite, como en este sentido que me suena a mí como más castigador, es que tú lo permites, y es cierto, es totalmente cierto, pero creo que cuando se dice de esta manera, se entiende en este sentido como de castigo, es que tú tienes la culpa. Vamos a hacer un poquito a un lado esto de las culpas, esta cuestión como más moralista, y vamos a pensar por qué hay algo en donde te checa muy bien eso, donde esa persona le checa muy bien, le cae muy bien, digamos, o embona perfectamente con esa piececita del maltratador, con esa piececita del perverso, etc. Digo que especialmente en las relaciones de pareja, porque hay personas que han estado sometidas a eso, por ejemplo, cuando niños, un niño, no es que diga, ay, voy a permitir que mis padres abusen de mí, que sean violentos, o que me traten mal, o que me ningunien, pues un niño sí está totalmente sometido, un anciano también, un anciano ya mucho, muy mayor, también está en esa condición de sometimiento, y tan bueno, todavía en una persona, en esta situación, podríamos pensar que tuvo oportunidad para hacerse, para su vejez, un espacio donde le pudiesen respetar, y por algo no lo hizo, y por algo fue haciendo otro tipo, fue sumándole, más bien, como todos sus esfuerzos, en otro tipo de cosas, que bueno, pues los frutos que terminan dando, terminan siendo esos, pero en una relación, ¿por qué? Bueno, pues por la pareja, necesariamente lo debe de permitir, ahora, ¿por qué este tipo de gente, tiene estas características? por la forma en la que crecieron. Justamente, ¿no? Aparte de que dentro de este tipo de parejas, está el perverso, y está el compañero del perverso, que es lo que tú estabas hablando, Gaby, está ese otro, que podríamos pensar como, no nada más con esto de los abusadores, me parece que cuando hablamos de abuso sexual, específicamente, queda como bastante claro este tipo de cosas, y lo mismo sucede para las, por ejemplo, los golpeadores, o las golpeadoras, que esto no es una cosa de hombres, nada más, pero pensemos en una casa, en donde está papá y está mamá, y papá viola a una de las hijas, ¿dónde está mamá? Mamá está viendo, ¿sí ven? La madre está viendo, y la madre está protegiendo eso, está siendo cómplice de ese abusador, en esta misma cosa, está la mujer golpeando brutalmente a los hijos, ¿dónde está el padre? El padre está viendo, ¿sí ven? El padre está siendo parte de ese abuso, y ahí podríamos escuchar cualquier cantidad de excusas, no, bueno, pero es que ¿a dónde se va a ir esa pobre mujer, que no tiene trabajo, que no tiene preparación? Pues a trabajar y a prepararse, sería una de las tantas opciones, que podría tener ahí, ¿no? Pero nos va ligando ahí este deseo, este deseo inconsciente, de ser parte de ese abuso, y eso es lo que es bastante difícil de decir, cuando nosotros vemos que hay un acto de violencia, así dentro de nuestra casa, y no hacemos nada, nosotros estamos disfrutando también de ese acto de violencia, es una cosa bastante fuerte de decir, pero es algo que es muy tangible, porque estamos disculpando a la otra persona, bueno, es que tu papá estaba muy borracho, mira, entiéndelo y lo demás, pero ahí estamos nosotros, de bollauristas, viendo cómo están golpeando a los chamacos, no, bueno, es que tu mamá está muy nerviosa, mira, está muy ocupada por su trabajo aquí en la casa, entiéndanla, y el muchacho con un brazo roto, ¿no? ¿A qué estamos, qué estamos permitiendo que sucede ahí? ¿Sí ve? Vienen en dos, vienen en coplas, este tipo de, este tipo de personas, y también cuando vemos en una figura de autoridad más grande, ¿no? Hasta un gobierno, un jefe, un supervisor, que haya un equipo atrás, haciéndose de la vista, del ojo de hormiga, como dicen por ahí, sobre este tipo de abusos, es ser parte de ese abuso, ¿sí ve? Si nosotros estamos viendo que se está humillando un compañero de trabajo, y estamos haciendo changuitos, o estamos muy contentos porque no nos está tocando a nosotros, adivine qué, al quedarnos callados estamos siendo cómplices de que eso suceda, y uno puede decir, bueno, es que voy a perder mi trabajo, y bueno, ahí es que hay veces que vale más el trabajo que la dignidad, ¿sí ve? Pero son cosas que se tienen que decir y se tienen que ver, como tal, no es una excusa que a nosotros nos dé miedo a hacer lo correcto, que nos dé dificultado, que nos dé ansiedad, de echarnos encima la responsabilidad para no hacerlo, ¿sí ve? Esa es la diferencia, ahí es como, no, no nos escapamos de esto, y fíjate, Gaby, en relación a esta pregunta, también, bueno, antes que nada, nos están mandando un saludito acá por la sala de chat, nos mandó un saludo, Helen, nos dice, solo para saludarlos y decirles que siempre los escucho, pero desde mi auto, hoy apenas me voy retirando de mi trabajo y sigo escuchándolos, y son sus, son sus programas, son muy interesantes, y los dos tienen muy lindas voces, muchas gracias, Helen, también nos estaba llegando un correo el viernes, que no alcanzamos a leer, porque pues ya llegó 5 a las 7, ¿no? En sí ni siquiera llegó 5 a las 7, llegó, ándale, llegó 7 a las 8, bueno, una persona que se tomó el tiempo para escribirnos, es Eva, nos estaba preguntando, ¿podrían por favor hablar cómo se hacen los narcisistas? Pues mi mamá es muy narcisista, y tiene un ego inmenso y soberbia grandísima, por más que quiero quererla, no se puede, esto, ahorita que estamos hablando de este poder y la perversión, también nos vamos a encontrar cómo, en este tipo de personas, hay un narcisismo impenetrable, ¿sí ve? No hay una duda de lo que se está haciendo está mal, muchas veces las personas vamos pensando que el dudar de nuestros actos, el no sentir seguridad y esta certeza psicótica está muy mal, que es un rasgo de debilidad, pero el que nosotros dudemos es un rasgo neurótico, el que dudemos es porque sabemos que no hay una certeza, y eso nos genera ansiedad, eso nos genera angustia, y eso es una cosa muy normal, porque realmente no tenemos certeza de nada, cuando tenemos este narcisismo impenetrable, es cuando se pueden tomar estas decisiones, que parece que no tiene ninguna otra alternativa, ahorita como nos lo estaban diciendo de esta persona, de esta madre que es sumamente narcisista y con un ego inmenso, esto va relacionado con el tema, así que vamos a seguir hablando de ello después del bloque comercial, quédese con nosotros. Regresamos a tu programa desde tu mirada, seis con cincuenta minutos, estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero el día de mañana retomaremos el tema, quisiera retomar también esta participación anónima que nos pregunta, ¿por qué este tipo de gente tiene tales características? Bueno, para nosotros decíamos que la ley es algo que se nos transmite, no es algo con lo que nosotros nacemos, el orden más instintivo es mucho, pero por mucho más básico, si dejamos a un humano criarse en lo salvaje, no va a empezar a hablar, es posible que ni siquiera empiece a caminar erguido, aunque eso sí tiene toda la posibilidad de, no va a empezar a hablar tampoco, ni va a desarrollar pudor, por ejemplo, de vergüenza, asco, ni muchas otras cosas que son como muy fundamentales para la manera en la que nosotros nos regimos, no va a tener como esta noción de incesto tampoco, por ejemplo, esto también es algo que nosotros nos sacamos de la manga, que la cultura se sacó de la manga, entonces, esto es algo que se nos transmite, no es algo que tengamos de gratis, por ser seres humanos, por ser de la especie humana, y la forma en la que comprendamos esa ley, es también, depende muchísimo de la forma en la que se nos ha transmitido, no únicamente lo que nos hayan dictado acerca de la ley, sino aquello que hemos visto, aquello que hemos experimentado en nuestra vivienda, entonces, una persona que ha crecido, y no siempre es de una forma lineal, donde un perverso nace de una casa de perversos, muchas veces, en una casa de perversos, sale un obsesivo tremendo, que está haciendo lo posible, lo que puede, y sabe, para agarrarse de la ley, de alguna ley, de lo que sea, justamente porque tiene una gran carencia de eso en casa, entonces, no siempre es así lineal, pero, una persona que ha estado expuesta a estas contradicciones, a estas, a esta doble moral, a estas torceduras, va a estar también expuesta a tener como este daño, como esta rotura en su moral, en su conciencia moral, no siempre me refiero, no es que esté roto, en el sentido de que va a ser perverso, no, pero una persona que es tremendamente rígida, y tremendamente obsesiva, pues también nos está dando noticia de que está lastimado, de que tiene ahí alguna fractura, y para no padecerla, para no padecer esa fractura, se tuvo que poner alguna armadura increíblemente dura, para sostenerse, Margarita nos está comentando, estoy triste, indignada de pensar, en que familias viven, en que familias viven los, en que familias, con acento, bueno, estoy triste, indignada de pensar, en que familias viven, los que salieron, en el estadio Jalisco, en la Trifulca, el sábado pasado, imaginaré, imagina, imagina, imagínate, un marido como esos, un hijo, un hermano, como papá, vecino, horror, es esto lo que, estamos comentando justamente ahorita, este, digo, en los comerciales, sí, tener una, a una persona así como papá, como hermano, tú te refieres, un vecino, qué horror, exactamente, y fíjate, Margarita, que esto es algo que además se maximiza, lamentablemente, por el hecho de, por el factor de la masa, por el hecho de estar tantas personas, en esa circunstancia, y creo que lo que tú nos estás compartiendo, es un claro ejemplo, de algo que, bueno, quizás va, más, en mi opinión, muy personal, pero, a final de cuentas, podemos estar en una situación, que nos, imagínate, que nos lo permita, todo, podemos tener la puerta, totalmente abierta, esto, si es verdad, tener un poder, tan grande, es verdad, que fractura, a la persona, pero la fractura, qué tipo de fractura desarrolle, va a depender, de qué tipo de persona es, y digo que nos sirve de ejemplo, porque, también, cuando estamos en masa, siempre, siempre, hay un efecto, en donde se disuelve, un poquito, la, la conciencia moral, porque ya somos, nos sentimos como una entidad, muy grande, entonces, es como si no tomase responsabilidad, directa, por mis acciones, sino que somos todos, pero, una persona, que jamás, atacaría a alguien, a patadas, nunca, lo va a hacer, aunque esté en la masa, más grande del mundo, y, ahí hay otra cosa, que, realmente, se puede, se puede fijar, como un problema, en este tipo de situaciones, y es, los excesos, que se viven, en este tipo de eventos, no, estamos hablando, de que hay, situaciones realmente, muy difíciles, en la vida, día a día, situaciones, en el país, en la economía, en muchísimos aspectos, y el estadio, siempre los estadios, el deporte, se presta, como, como este lugar, en donde las personas, pueden ir a desfogar, sus frustraciones, si ve, ni siquiera, están tocando el balón, estas personas, pero están con una afición, y con un fervor, que si el árbitro, les marcó tal, que si el equipo, metió gol, que si les hicieron, una injusticia, y se vuelve, una situación, como de fantasía, si ve, porque están, todos, entregados, a lo que están haciendo, once pelados, allá abajo, que seguramente, ni conocen en persona, pero que traen, la misma camiseta, y se vuelven, un equipo, esto, si, si todavía le metemos, alcohol, a la mezcla, se vuelve un frenesí, es una cosa, incontrolable, incontrolable, estamos hablando, de miles de personas, adentro de un edificio, bebiendo alcohol, emocionados, hechos una masa, por su equipo, con este fervor, asesino, literalmente, porque estábamos viendo, hace rato, unas fotos, que es una cosa, brutal, de un muchacho, agarrando a bastonazos, a un policía, en el piso, tirado, ya inmóvil, es una cosa terrible, realmente es, es aberrante, pensar en esto, pero es algo, que fíjese, como como sociedad, generamos, allá adentro, estas personas, por lo que estábamos leyendo, llevaban unas bengalas, como se pasaron unas bengalas, a un estadio, no nada más, por el hecho, de que estuvieran haciendo, algo prohibido, no, imagínese, que se genera un incendio, con esa cantidad de personas, adentro, son bengalas, no eran unas lucecitas de bengalas, eran bengalas, de estas grandes de tubo, que pasa con la seguridad, en ese lugar, pero son cosas, que se van permitiendo, se van metiendo, y ya lo último, que sucede, es que manden a 20 policías, 30 policías, porque acá, en los que vi, realmente eran muy poquitos, los efectivos, que estaban saliendo, a querer contener, una turba embravecida, de estos, son personas, que se fueron a martirizar, no, había muy pocas salidas, para una persona, que se mete, a querer aplicar, la fuerza del estado, con una multitud, a uno de plano, los terminaron aventando, de las tribunas, imagínense, la cantidad de personas, que estamos hablando, y esto, pues me parece, que es más bien, como la situación, del problema, efectivamente, podemos decir, que estas personas, que incurrieron, en ese acto de violencia, como alguien puede actuar, de una manera tan violenta, contra un policía, que lo que está buscando hacer, es quitarles unas bengalas, ahí estamos viendo, una explosión de furia, en otros sentidos, ahí ya es la frustración, de muchas otras cosas, que de por sí, ya se está prestando el estadio, para desfogarlo, porque si si ganaron mi equipo, si no ganó mi equipo, y es que los de la otra porra, y ahora les tocó a los policías, pero cuántos civiles, no se han visto involucrados, en un pleito, entre las porras, saliendo del estadio, con familias, ahí adentro, realmente es una cosa aberrante, y pensar, que es un escenario, permitido, y impulsado, por la sociedad, vamos a hacer, este tipo de cosas, y vamos a mantener, este tipo de orden, y aparte, vamos a vender alcohol, adentro de uno de estos estadios, ¿no? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre pensar, que no va a suceder una desgracia, en una de esas cosas? Pero bueno, ahí, también podemos ver, cómo, dentro de ese mismo asunto, del poder, y de la, y de lo demás, pensemos, ¿qué pasaría, si dejaran de vender alcohol, en un estadio? ¿Cuántos dejarían de ir? ¿No? ¿O qué empezaría a suceder? Y esto, es un abuso del poder, es un abuso del poder, en otro sentido, porque es permitir, que pueda suceder un mal, por un beneficio, propio, por decir, que es por el entretenimiento, que se vende, cómo, es una incongruencia, en todos los sentidos, ¿no? Tener un evento de ese tamaño, y luego poner, un retén de alcohol, es realmente una cosa absurda, en muchos, muchos de los sentidos, pero bueno, más allá de, de la opinión, de cómo se forjan, este tipo de cosas, hay que pensar, qué es lo que está sosteniendo, ese tipo de estructuras, porque es lo que estábamos diciendo, en un principio, este tipo de cosas, solamente, son, posibles, si hay dos, una cosa, es que se venda, alcohol, una cosa, es que se preste, a la violencia, y otra cosa, es que nosotros, asistamos a esos lugares, si ve, ahí, es una cosa, de dos lados, no es para echarle la culpa, a las autoridades, ni a otra persona, esto es una cosa, de sociedad, esto es algo, que sucede, porque nosotros, lo provocamos, entonces, más allá, de que si son las madres, que si son hijos, que si son esposos, esto es algo, que nos tendríamos, que cuestionar todos, en lo que estamos educando, dentro de casa, pero bueno, por el día de hoy, se nos ha terminado el tiempo, el día de mañana, vamos a continuar con este tema, así que, quédense con nosotros, por el día de hoy, nos despedimos, yo soy José Luis Amarripa, yo soy Gabriela Maldonado, hasta mañana. ¡Gracias!